Una llamada por medio del número 911 donde se informó que un vehículo estaba obstruyendo el paso peatonal frente a la escuela 12 de marzo en Pérez Celedón hizo que la policía de tránsito se trasladara al sector y como se muestra en esta imagen se aprecia el vehículo en la zona. La presencia de los oficiales generó una controversia entre los educadores, quienes estaban reunidos de casa Ande, ya que se indicaba que estaban bajando placas a todos los vehículos. De esta confusión hablaron tanto Rafael Jiménez, presidente de Ande, como Alen Chanto, presidente de APSE. Son pequeños malos entendidos, diría yo. Primero hay que entender que la gente tiene los ánimos muy alterados. Nos llama la atención que después de dos meses de estar pateando aquí al frente de casa de Ande, hoy lleguen los oficiales de tránsito a hacer algún tipo de operativo. Creemos que hay que mantener el orden, somos respetuosos de la ley, simplemente buscábamos con ellos un diálogo a ver en qué se estaba fallando, porque hasta el día de hoy se evidencian estas faltas que antes no nos habían comunicado. La gente obviamente reacciona molesta ante la actitud de los oficiales de tránsito. Muchos tenemos acá el carro parqueado y salimos a ver qué era la situación para moverlo o para hablar con el oficial. Nos diera un tiempo para poder quitar el carro donde estuviera estorbando. Pero sí la gente se preocupó mucho de ver, de pensar que se estaban bajando las placas, pero no había ninguna situación fuera de control. Con respecto al tema, el director regional de la Policía de Tránsito, Maynor Picado, aclaró la situación. Ahí lo que ocurrió es que entró un incidente en el 911, un reporte de un ciudadano, en el cual está diciendo que en el paso peatonal que está en la frente de la escuela 12 de marzo, tuvo problemas para pasar porque es un vehículo que está obstruyendo el paso peatonal. El oficial lo que hizo fue, llegó, atendió la denuncia y sancionó lo correspondiente. No sé cómo lo tomaría el sistema de educadores o las personas que se encontraban en el lugar, pero el oficial lo que hizo fue en atención de una denuncia. Igualmente, si van a haber denuncias de algún vehículo que es mal estacionado, se va a sancionar de la misma manera. El hecho de que se esté en una situación o un evento particular por parte de este gremio no implica para que hayan infracciones a la ley de tránsito. Como es el caso en que nos... Tras la aclaración de la situación, los educadores retornaron a la reunión con normalidad.